Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí voy a compartirles, me van indicando si logran visualizar. Logran visualizar lo que estoy compartiendo, mi pantalla, jóvenes y señoritas. Muy bien, por ahí bien. Muchas gracias. Buenas tardes. 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 Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Les damos la bienvenida por continuar con sus estudios para que ustedes puedan ir concluyendo y terminar lo que es la secundaria. Para ello, bueno, indicarles, yo soy la docente, Sara Basarrán Selena Susena. Mi persona, vamos a llevar dos áreas, lo que es el curso de matemática y también lo que es el curso de razonamiento matemático. Esas dos áreas, ¿no? Quizás en su horario algo les hayan indicado tan solo el curso de matemática, ¿no? Pero yo sé que nos va a alcanzar, o sea, en transcurso de las semanas para poder desarrollar también lo que es el curso de razonamiento matemático, ¿no? Esas dos áreas vamos a llevar a mi persona. También indicarles que ustedes, pues, tienen que tener en cuenta, ¿no? Quizás todos los números telefónicos que se les han brindado, tanto ya sea de asesor o asesora, para que ustedes, pues, puedan quitar cualquier duda, ¿no? Que puedan tener, ¿no? Necesariamente, pues, pueden ir ingresando a las clases. Quizás puede suceder cualquier X motivos, ¿no? Que nosotros, pues, no podamos ingresar a clases, ¿no? Para ello, pues, esos números telefónicos que se les ha brindado, ustedes pueden comunicarse, tanto, o sea, de manera ya individual y, pues, así quitar cualquier duda que puedan tener, ¿no? ¿Y para qué? Para que ustedes, pues, puedan desarrollar el módulo que se les ha brindado y puedan, ¿no? Presentar a tiempo, ¿no? Porque yo sé que ya les han indicado el tiempo que ustedes van a tener que presentar, ¿no? Lo que son los módulos, pues, para ello, pues, ustedes están a tiempo, ¿no? Y presentar, en este caso, en el tiempo establecido que se les están indicando. Ya es nada más que decir, en este caso, pues, vamos a aprender, ¿no? El tema de teoría de exponentes. Antes de nada, pues, indicarles, ¿no? Algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta en todas las clases que vamos a tener. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos. En este caso, para no interrumpir, ¿no? La clase de quizás hay personas a su alrededor y para evitar cualquier inconveniente, ¿no? Para no estar escuchando algunas conversaciones de lo que están a su alrededor. Otra recomendación es que nosotros, tanto lo que son, no todos los tutores, estamos tomando en cuenta de quiénes van participando en clase. Y vamos anotando de quiénes participan y según ello, pues, nosotros estamos dando a conocer a nuestro coordinador, ¿no? De quiénes participan en clase. Entonces, finalmente, indicarles que ustedes deben de tener algún apunte, ¿no? Muy cerca o a la mano, ustedes que puedan tener. Y de esa manera, pues, ir anotando todo lo que se va a ir aprendiendo en este primer bimestre, ¿no? Sin más que decir, ahora sí vamos a continuar e indicarles, ¿no? A qué se refiere teoría de exponentes. ¿No? Quizás quisiera escuchar, ¿no? A algunos de ustedes que puedan ir indicándome, ¿no? Que, pues, van entendiendo, ¿no? En primer lugar, vamos a ver lo que es la potenciación y luego, pues, vamos a ir viendo lo que es la radicación también, ¿no? En este tema de teoría de exponentes vamos a ir viendo, ¿no? Para ello, pues, ustedes tienen que estar atentos, ¿no? En más que todo, son fórmulas que nosotros debemos de aprender. Para ello, pues, seguir desarrollando cualquier ejercicio que se nos puedan ir presentando. No sé si alguien me podría ir indicando a qué se refiere potenciación. ¿Hay alguien que me podría ir indicando a qué se refiere potenciación? ¿No hay nadie? Bueno, es la operación, ¿no? Que consiste en repetir un número llamado base, o sea, tantas veces como indique el exponente. A continuación, ¿qué vamos a ir mostrándoles? En este caso, ¿no? Vamos a ir indicando a cuál se refiere base, a cuál se refiere exponente y cuál es el resultado o el producto que se va obteniendo, ¿no? En este caso, estamos viendo a la M es igual a A por A, por A, por A y así sucesivamente hasta por A, ¿no? Y eso es igual a quién? A P, ¿no? Y también otro tenemos que esa multiplicación de A por A, ¿cuántas veces hay? Hay M veces, ¿no? Y para ello, pues, vamos a ir indicando lo siguiente. Lo que es la letra M, se refiere al exponente, ¿no? Indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma. En este caso, pues, la base, ¿quién es? Es la letra A, ¿no? Que se va a ir indicando que la base indica el número o factor, ¿no? Que se debe de multiplicar. En este caso, lo que se va refiriendo a lo que es multiplicar, hay que tener en cuenta que se va a ir multiplicando esta base A por sí misma cuántas veces va a ser M veces. Y eso está explicado en esta parte, ¿no? Donde estamos observando el A por A por A por A y así sucesivamente por A, en ahí hay, pues, M veces, ¿no? Si en caso tuviéramos 5 al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a decir 5 por 5 porque ahí tan solo el exponente va a tener que ser 2, ¿no? A esto me voy a ir refiriendo. Ahí tenemos, ¿no? Yo les indicaba 5 al cuadrado, por ejemplo, ¿no? La base para nosotros es el número 5 y el exponente tenemos 2. Lo que nos va a indicar cuántas veces vamos a tener que multiplicar ese por sí mismo es el número 2. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos que la base es 5 y se va a tener que multiplicar 2 veces, o sea, quiere decir 5 por 5 y eso nos sale como resultado 25, ¿no? Y ese resultado, lo que estoy poniendo 25, es una de las partes, ¿no? Que falta todavía indicar quién es la letra P, ¿no? En ese caso es el producto, es el resultado de la potenciación. Ahí están, ¿no? Las partes de una potenciación y, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno le va indicando el exponente, cuál es la base, entonces para ello, pues, ustedes tienen que conocer y tener en cuenta, ¿no? Cuál es base y cuál es exponente, ¿no? Y en este caso, nunca olvidarnos, ¿no? De qué manera se va desarrollando. Para qué vamos viendo es que más adelante vamos a ver fórmulas y siempre vamos a tomar en cuenta, ¿no? Cuando vamos a desarrollar esta forma, se va a tener que desarrollar, ¿no? Esa multiplicación, o sea, quiere decir que la base se va a tener que multiplicar cuántas veces nos esté indicando el exponente. Y de ahí, después de desarrollar esa multiplicación, vamos a encontrar el resultado de la potenciación. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, ¿no? Antes de ir continuando. Se está entendiendo todo lo que se va explicando, ¿no? Estoy tratando de explicarles detalladamente, porque vamos a ver, ¿no? Como vuelvo a repetirles, vamos a ver fórmulas. Pues, para ello, pues, en este caso, esas fórmulas puede quizás haber una potenciación, que quiero decir, a la m, o sea, de todo eso es una potenciación. Puede haber otra, podemos multiplicar con otra potenciación, o quizás se puede dividir, ya depende del ejercicio, ¿no? Para ello, pues, nosotros estamos explicando recién, o sea, como quien dice, de la parte más sencilla, para luego ver, ¿no?, las fórmulas. Percero no hay ninguna. Ahora sí, estar atentos en esta parte, porque vamos a ver fórmulas, ¿no?, que es muy importante, ¿no? Quizás, bueno, el día de hoy vamos a tratar de realizar, o sea, la parte teórica, que siempre es importante, ¿no?, conocerlas, quizás con algunos ejercicios, pero en la siguiente semana vamos a ver puro ejercicio, ¿no? Para ello, pues, nosotros hay que estar atentos, ¿no? El día de hoy, como bien saben, la matemática, si nosotros no sabemos la parte teórica, o las fórmulas, no vamos a poder desarrollar ningún ejercicio, ¿no?, por más sencillo que sea para la resolución de los ejercicios. Acá tenemos, o sea, leyes exponentes, ¿no?, como vuelvo a repetirles, es estar atentos y también tomar, estar tomando, pues, algún apunte, ¿no? En primer lugar, es el producto de bases iguales, ¿ya?, producto de bases iguales. Como su nombre indica producto, quiere decir que va a haber una multiplicación, ¿no?, en este caso hay una multiplicación, y las bases, ¿no?, en este caso las bases son iguales, ¿no?, y estamos observando que la base, en este caso, es X. Tenemos acá base X y también acá base X. Siempre en cuando se va a tener que utilizar esta fórmula cuando hay una multiplicación. Ya hay que tener en cuenta es una multiplicación. Mira, ustedes observen X a la M y lo que es X a la N, ellos dos, o sea, son potenciación, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo? Se están multiplicando. ¿Qué más? Que sus bases son iguales. ¿Cómo vamos a desarrollar? Se va a considerar una sola base, que es X. ¿Qué va a suceder con los exponentes? Vamos a tener que sumar, o sea, M más N. Esto de acá, que está en recuadro, es una fórmula que ustedes deben de aprender, ¿no? Tienen que ir aprendiendo esta fórmula. Por eso les indicaba que deben de estar tomando algún apunte, ¿no? O quizás posiblemente tengan ya ahí el módulo y puedan tener en cuenta, ¿no? Para que puedan entender esa explicación. Y para ello, pues, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, tenemos 2 al cubo multiplicado por 2 al cuadrado. Y estamos observando, como la fórmula nos dice, o sea, producto de bases iguales, quiere decir que las bases son iguales y acá hay una multiplicación. En este caso, lo que se va a realizar es considerar una sola base, ¿no? Y está la base 2 que vamos a hacer con los exponentes, vamos a tener que sumar. O sea, 3 más 2. Continuando con el desarrollo, vamos a poner la base 2 y vamos a desarrollar en la parte del exponente, o sea, esa suma que es 3 más 2. En este caso, tenemos 5. Y acá tenemos 2 a la quinta. Y si ustedes se percatan, 2 a la quinta, hemos visto en el anterior lo que sería potenciación. Y cómo vamos desarrollando, vamos desarrollando, en este caso, con la multiplicación del exponente, del exponente que nos está diciendo 2, diría, disculpen, 5. ¿Cuántas veces vamos a tener que multiplicar? O sea, la base, para nosotros la base es 2, ¿no? ¿Cuántas veces? 5 veces. Y acá tenemos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 veces. Se está multiplicando esa base, ¿no? Y cuando nosotros desarrollamos esa multiplicación de 2 por 2, sale 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, eso de acá nos sale 32. Si nosotros... Hola, buenas tardes, maestra. Soy Enrique. Muy buenas tardes. Sí la escucho. ¿Alguna duda? No, recién me estoy conectando. Disculpa por la tardanza, maestra. Ya, no hay ningún problema. Muy buenas tardes. Les estaba indicando, ¿no? En este caso, si, por ejemplo, si yo sé 2 a la quinta, cómo se desarrolla esta parte de acá, esta multiplicación, ya quizás lo puedo obviar ese paso, ya no lo puedo escribir, ¿no? Pero si yo, en caso, no domino o yo no sé cómo se va desarrollando, voy a tener que realizar de esta manera, ¿no? Por eso es lo que estaba escribiendo. En este caso, esa multiplicación de 2 y no sale, pues, en el resultado 32, ¿no? O sea, la base se está multiplicando 5 veces. Continuamos. Ustedes acá observan otro ejemplo, ¿no? Acá vemos x a la 2n multiplicado por x a la 3n multiplicado por x a la cuarta multiplicado por x al cuadrado. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo en este caso, ¿no? Ustedes observan, acá tengo 1, 2, acá 3, 4 se están multiplicando. Pero en mi fórmula, pero profesor, o mis no dice ahí en la fórmula que hay que se estén multiplicando 4 veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se desarrolla lo mismo, jóvenes y señoritas. Ustedes tienen que ir desarrollando, ¿no? Una base, en este caso, poner una sola base y van a tener que sumar los exponentes. Se desarrolla lo mismo, acá puede haber varias veces. Por ejemplo, acá, en esa fórmula puede haber varias multiplicaciones, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, yo lo puedo poner x elevado a la p, ¿no? Multiplicado por x a la m multiplicado por x a la n. Esto de acá, cuando ustedes van a desarrollar, es lo mismo. Primero ponen la base, ¿no? Ponen x, primero está la letra p, luego lo van a sumar con la letra m, ¿no? ¿Qué más? Luego van a tener que sumar con la letra m. ¿No? Y es lo mismo. Por eso les indicaba, ¿no? Y si es lo mismo, si acá yo he multiplicado tres veces, si acá yo multiplico, acá hay una multiplicación de cuatro potencias, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una sola base y voy a tener que sumar los exponentes, ¿no? Y es lo que se está haciendo, ¿no? x elevado a la 2n más 3n más 4 más 2. Sigo todavía desarrollando, ¿no? Sumamos en este caso los términos semejantes, me refiero a esto de acá, de 2n más 3n, y luego este del número 4 con el número 2. Ellos también se van sumando y tenemos igual aquí en a x elevado a la 5n más 4 más 2 que sale 6. Acá nomás ya va a quedar el resultado, ¿por qué? Es que este exponente, acá yo tengo un término, no sé qué es con una variable, y a otro tengo un número, en este caso yo no puedo sumarlos, ¿no? Porque este uno de ellos tiene variable y el otro no tiene variable, ¿no? Entonces para ello, en la solución se va a quedar ahí nada más. Pero si en caso yo puedo seguir reduciendo, vamos a ir continuando, ¿no? En este caso para la, en este caso para poder sumar o quizás restar dependiendo ya del signo. Pero hay que tener en cuenta que ahí nada más va a quedar la solución. Por el momento estamos viendo, ¿no? La primera ley que es producto de bases iguales. Ahí les indicaba, hay que estar atentos con esas fórmulas. Continuamos con otra ley que es cociente de bases iguales. Como su nombre indica, cociente, ustedes tienen que saber, ¿no? A qué se refiere cociente, a qué se refiere producto. Cuando es producto se refiere multiplicación y cuando es cociente se está refiriendo a una división. En este caso tenemos x a la m dividido entre x a la n. Eso va a ser igual a quién? Ponemos una sola base que es x y lo vamos a tener que restar los exponentes. Cuando es cociente restamos. Cuando es producto vamos a tener que sumar los, en este caso los exponentes, ¿no? Y acá en este caso contamos cociente vamos a restar m menos n. Para poder entender mejor vamos a ver a continuación el ejemplo, ¿no? Tenemos 5 a la 7 dividido entre 5 a la 4. En primer lugar ustedes tienen que ver que sea una división, ¿no? Y sus bases deben de ser iguales. ¿A qué me refiero bases, no? Quizás hay algunos que están recién ingresando a la clase, ¿no? Y que se estarán preguntando a qué se refiere base, ¿no? A ello pues yo he ido explicando. Esto de acá, el número 5 que ustedes ven en cada uno de ellos, eso de ahí es base. Y es en este caso el número 7 y acá el número 4 es el exponente, ¿no? Y hemos estado viendo en la parte teórica lo que me estaba refiriendo potenciación. ¿No? Y estoy volviendo a indicar para que ustedes pues no se olviden también, ¿no? De qué se va refiriendo base y cuál se va refiriendo exponente, ¿no? Para ello pues primero hemos estado viendo esas partes de una potenciación. Ahora como estoy indicándoles como las bases son iguales, en este caso sí observo mi base 5 y de acá también base 5, ah, son iguales, voy a poner una sola base. ¿Qué hago con los exponentes? Voy a tener que restar 7 menos 4. Continuamos con el desarrollo, voy a tener 5, ¿no? Y vamos a tener que restar 7 menos 4. ¿Cuánto es? 3. ¿Y cómo se desarrolla? A ver, 5 al cubo. ¿Cómo se va desarrollando? 5 al cubo. Esto de acá, 5 al cubo es una potenciación. ¿Cómo se desarrolla? Como nos dice exponente 3, ¿no? ¿Qué hacemos? Que esta base 5 se va a tener que multiplicar 3 veces, o sea, por sí mismo, ¿no? Se va a tener que multiplicar 3 veces por sí mismo. Quiere decir que se va a tener que repetir, ¿no? Acá por eso tenemos acá hay 1, 2, 3 veces. Esa base 5 está repitiendo. Y nosotros multiplicando 5 por 5 sale 25 y por este 5 sale 125. Continuamos con otra ley, potencia de potencia. Potencia de potencia se va refiriendo, ¿no? En este caso que vamos a tener una base y va a ir continuando, o sea, los exponentes. Puede ir, ¿no? Multiplicándose. En este caso tenemos x a la n. Todo ello elevado a la p y todo ello elevado a la a. Puedo ir continuando elevado, elevado, así, ¿no? Con paréntesis. Eso de ahí se va refiriendo a una potencia de potencia. O sea, se van multiplicando los exponentes. En este caso vamos a tener como resultado a quién, igual a quién, a x elevado a quién? A la n por p y por a. Es muy diferente, ¿no? Que quizás por ahí pueda haber de esta manera. O sea, voy a tener un x. Si yo digo a la n, ¿no? Quizás por acá está la letra p, ¿no? Por ejemplo, acá la letra a. Eso de ahí es muy diferente, ¿ya? Y cuando esté quizás así con paréntesis. Y esté en la misma dirección del primer exponente. Por ejemplo, acá estaría la letra p, ¿no? Y acá continuamos con paréntesis. Acá tenemos la letra a. Cuando estén en esa misma dirección, eso de ahí se va, se refiere potencia de potencia. Incluso yo puedo ir continuando, ¿no? Quizás elevado todavía a quién, quizás a la b. Todo puedo ir continuando. Pero ¿qué van a hacer? Estos de acá, los exponentes, en este caso la n, la p, la a y la b. Ellos de ahí se van a tener que multiplicar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando se va expresando o indicando esas fórmulas, ¿no? Para ello, pues yo por eso les indicaba, hay que estar atentos, ¿no? Y tomar en cuenta de qué manera están escritas, cómo vamos a ir desarrollando, ¿no? Para poder entender mejor lo que es potencia de potencia, vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en el, ahí a continuación que estamos observando, ¿no? En el ejemplo tenemos 2 elevado al cubo, todo elevado al cuadrado. Pero acá se preguntarán quizás algunos de ustedes, pero acá en el, nos está indicando que hay 3 exponentes, ¿no? También puede aparecer tan solo 2, jóvenes y señoritas. No, 2 exponentes nomás también puede aparecer o incluso hasta 4 o 5, depende de cómo nos indica. En este caso, ¿por qué? Quizás se estarán preguntando también, pero ¿por qué en la fórmula lo expresa con letras? ¿No? ¿Por qué lo está escribiendo con letras? Es que quiere indicar que va a tomar cualquier valor, ¿no? Esas letras, ¿no? Pero si en caso se repiten, las letras, por ejemplo, acá estamos observando XX, ¿no? Se están repitiendo. A ellos dos van a tener que ser iguales, como estamos viendo acá en el ejemplo. Pero la letra M tiene que ser diferente, pues, con la letra N, ¿no? Para ello, pues, por acá estamos observando que 7 y 4. No vayan a decir, ah, pero si en todo yo veo y observo que la N está diciendo que vale acá 4, A en el otro también tiene que valer 4. No. Tienen que ser diferentes, ¿ya? Diferentes números. No necesariamente, si en un ejemplo me están diciendo que la letra M vale 7, en el otro ejemplo en el que va a valer 7, puede valer otro valor. Lo que sí hay que tener en cuenta, en este caso, en la fórmula, ¿no? En esa misma fórmula que nosotros tenemos, que se van repitiendo esas mismas letras, ellos sí van a tener que ser iguales. Por eso estamos expresando con letras, ¿no? Porque van a tomar diferente valor. Ahora sí, continuando, ¿no? En este caso, volviendo al ejemplo, tenemos 2 al cubo, todo elevado al cuadrado. ¿Cómo vamos a desarrollar? Vamos a poner la base 2. ¿Y qué? ¿Por qué sale 6? Quizás se preguntan algunos. Lo que he realizado es lo siguiente. De acá, lo que tenemos, 2 elevado, ¿no? Al cubo, todo elevado al cuadrado. Lo que se ha realizado es poner 2. Este 3 se ha multiplicado, ¿con quién? Con el número 2. Y ese es igual al número 2. Elevado a quién? 3 por 2, 6. Y ahí tenemos, ¿no? Eso de ahí. Luego, ¿qué se ha realizado? El número 2 se va a tener que multiplicar 6 veces. O sea, 2 por 2, por 2, por 2. Si digo todavía, porque son 6 veces. Nuevamente por 2. Y finalmente por 2. Y esa multiplicación de 2 por 2, por 2, por 2, por 2 y por 2. Esa multiplicación, si ustedes desean, comprueben. Les va a tener que salir 64. Porque en algún ejemplo, yo ya les he indicado, ¿no? ¿Cuánto salía? 2 a la quinta. Salía 32. Y multiplico por este 2. Sale 64. Comprueben, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. Si se dan cuenta, ¿no? En este caso, para la solución, yo les he indicado tan solo algunos pasos. ¿No? Y para que ustedes no tengan ninguna duda, acá les estoy explicando por qué y de qué manera es lo que se está obteniendo ese resultado. Voy a borrar. Voy a borrar. ¿No? Esa explicación que les estoy indicando. Ahora vamos a continuar todavía, ¿no? Vamos a seguir viendo las leyes. En este caso tenemos 4. Nos dice exponente 0. Quiere decir que la base puede ser cualquier valor elevado a la 0. Eso va a tener que ser igual a quién? A 1. Pero teniendo en cuenta que X debe de ser diferente de 0. Si es 0 a la 0, eso quiere decir que no existe, ¿no? Entonces, para ello, está dándonos esta condición que X debe de ser diferente de 0. ¿No? No quiere decir lo siguiente, ¿no? Como viendo estos ejemplos, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a tener, por ejemplo, 4 a la 0 es igual a 1. ¿No? ¿Por qué? Es que 4 es diferente de 0. Entonces, por eso, 4 a la 0 va a ser 1. Otro. 148 elevado a la 0, eso también es igual a 1. ¿Por qué? Es que 148 es diferente de 0. Otro también puede ser quizás un millón elevado a la 0, también es igual a 1. ¿No? Quizás puede ser de 749 elevado a la 0, eso también es igual a 1. Continuamos. 5. Potencia de un producto. En este caso, ¿no? Estamos teniendo, o sea, se están multiplicando varios números, ¿no? Y todo ello está elevado a la n. Quiere indicar que este valor de n va a ingresar tanto para la letra a, ¿no? Como exponente. Si es exponente, ingresa como exponente. ¿Para quién más? Para la base b y también para la base c. Por eso acá estamos teniendo como resultado, eso es igual a quien nos dice a a la n, multiplicado por b a la n, multiplicado por c a la n. Teniendo en cuenta, ¿no? A continuación, el siguiente ejemplo. Continuación tenemos 3 por 2 por 4 todo elevado al cuadrado. Utilizando, ¿no? Esta fórmula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que este exponente 2 va a ingresar tanto para la base 3, para la base 2 y para la base 4. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Según la fórmula vamos expresando. O sea, la primera es 3 elevado al cuadrado. Multiplicado por ¿quién? 2 elevado al cuadrado. Multiplicado por 4 elevado al cuadrado. Y eso vamos a obtener como resultado. 3 al cuadrado quiere decir 3 por 3. ¿No? Que la base 3 se va a tener que multiplicar 2 veces. Por eso acá aparece 3 por 3. Multiplicado por ¿quién? 2 elevado al cuadrado. Quiere decir 2 por 2. No vayan a pensar que se está multiplicando 2 por 2. Este es 2. No. Esta base 2 se está multiplicando 2 veces por sí misma. Ya lo mismo sucede, ¿no? Quizás hay algunos lo van a realizar o utilizar de esta manera. A ellos 2 se multiplican. O sea, 3 por 2. Igual manera, estos 2 se multiplican. ¿No? Quizás hay algunos lo van a desarrollar de esa manera. No. Están cometiendo el error, ¿no? De quizás multiplicar la base con el exponente. Eso no se realiza, jóvenes y señoritas. Lo que se va a tener que multiplicar, ¿quién es? Son las bases. Estas bases. Esas bases se van a tener que multiplicar por sí mismo. Quiere decir, van a tener que, ¿no? Multiplicarse por el mismo número la cantidad de veces que nos esté indicando el exponente. En este caso, el exponente en cada uno de ellos es 2. Por eso acá está apareciendo, ¿no? Quizás puedan pensar algunos, ¿no? Ah, esta base con este 2 se multiplicaron. No, lo que acabo de encerrarles, ¿no? De amarillo. Eso de ahí son los que se van a tener que multiplicar por sí mismos dos veces. De igual manera está sucediendo con el número 4, ¿no? Se está multiplicando dos veces por sí mismos, o sea, 4 por 4. Y hay que tener en cuenta que también en la multiplicación hay diversas, o sea, tres maneras de representar, ¿no? Puede ser un X, puede ser un puntito, hasta incluso paréntesis también se utiliza. Pues para ello ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? De qué manera, pues, se va expresando. En este caso, yo expresar la multiplicación, o sea, con X y con un puntito. Para poder diferenciarlos, ¿no? Primero era de la base 3 al cuadrado, que es 3 por 3. Luego 2 al cuadrado es 2 por 2. Y luego tenemos de 4 al cuadrado, que es 4 por 4. Ahora desarrollando cada uno de ellos. A ver, un momentito. Déjenme corregir. Ahí se está observando. Ese es igual. Yo sé que ahorita se va a borrar quizás, porque voy a mover. Nuevamente les voy a volver a representar. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos que es igual aquí en 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Y luego tenemos 4 por 4 es 16. Multiplicamos. 9 por 4 y por 16 sale 576. Y ahí, pues, va quedando, ¿no? En este caso, el resultado. Continuamos. Exponente negativo de un producto. Estar atentos, ¿no? Con esta fórmula, porque hay dos maneras de poder representar el exponente negativo de un producto. En este caso, se tiene lo siguiente, ¿no? A dividido entre B, todo ello elevado a la menos N, ¿no? Como su nombre indica también, exponente negativo. Quiere decir que ese exponente es negativo. Para nosotros poder desarrollar, ¿no? Cuando tenemos un exponente negativo, tenemos que tener, o sea, que el exponente debe de estar positivo, ¿no? O sea, debe de convertirse en positivo. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, como es una fracción, se invierte esa fracción, ¿no? Lo que estaba la letra B en el denominador se va a ir al numerador. Y la letra A que se encuentra en el numerador se va a ir al denominador. En otras palabras, lo que estoy indicando es que se van a invertir. Se cambian de posición, ¿no? Y vamos a tener, en este caso, B dividido entre A y todo ello elevado a la N. Si ustedes observan esta N, de lo que estaba negativo, ya se convirtió en positivo. Esta es una manera, ¿no? De representar, en este caso, el exponente negativo de un producto. Hay otra manera, ¿no? De poder representar o desarrollar, en este caso, lo que vamos a realizar es lo siguiente. A dividido entre B y todo ello elevado a la menos N. ¿Eh? Eso va a ser igual a quién. Uno. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿de dónde sale uno, no? Lo que se está haciendo es lo siguiente. Acá, imaginariamente, o sea, todo ello lo vamos a dividir entre uno. Y como yo en el anterior, ¿qué les dije? Ah, vamos a tener que invertir o cambiar de posición, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos? Igual acá sucede lo mismo, cambiamos de posición. Lo que está el uno se va ahí en la parte superior, ¿no? Que es uno, y todo ello lo vamos a dividir. ¿Entre quién? A entre B, todo elevado a la N. Si se dan cuenta, esto de acá, yo no he invertido. Sigue manteniéndose lo mismo. Lo único que ha variado, ¿qué es? Es este exponente que tenemos que está negativo, se ha convertido en positivo. Es lo único que está sucediendo. En este caso, pues, no, estamos observando, o sea, dos fórmulas. Ya ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos, ¿no? Para que puedan desarrollar los ejemplos, ¿no? O los ejercicios que se puedan ir presentando. A continuación, vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos, o sea, tres cuartos, todo elevado a la menos dos. Pueden utilizar la primera fórmula o la segunda fórmula, ¿no? Pero en este caso, cuando ustedes tienen una fracción, pueden utilizar, ¿no? La primera fórmula. Por ejemplo, yo en la solución de este ejemplo, voy a utilizar la primera fórmula. ¿Qué es lo que dice? Ah, tienen que invertir todo lo que está dentro de ese paréntesis, inviertan esa fracción, ¿no? De lo que era tres cuartos, o sea, cambio de posición, ya sería cuatro tercios, ¿no? Y todo ello elevado a quién? Al cuadrado. Si ustedes observan este negativo que estaba acá, ya en este, como ya invertí la fracción, a este lado ya se va a tener que convertir en positivo. Y ahí se preguntarán, ¿pero qué hago? ¿Cómo voy a ir continuando desarrollando? En este caso, para que ustedes desarrollen, lo que vamos a hacer es que este exponente dos va a afectar tanto a la base cuatro y también a la base tres. Tres, que quiero decir, van a tener de esta manera. O sea, cuatro al cuadrado, dividido entre ¿quién? Tres al cuadrado. Y si se dan cuenta, ya desapareció el paréntesis. ¿Qué hago luego? Esto de acá, cuatro al cuadrado, ya hemos visto, ¿no? Al inicio, yo les indiqué cómo se va desarrollando. Igual manera, tres al cuadrado también, ¿no? O sea, la parte de la definición de potenciación. Que quiero decir que la base, ¿no? En este caso, que es cuatro, se va a tener que multiplicar dos veces. ¿Quién me indica? Mi exponente dos. Por eso va apareciendo acá cuatro por cuatro. Y todo ello dividido entre ¿quién? Tres por tres. Y desarrollando esa multiplicación, vamos a tener dieciséis entre nueve. En este caso, la solución va a quedar ahí nada más, ¿no? Porque es que yo no puedo sacar, por ejemplo, de dieciséis puedo sí sacar su mitad. Pero de nueve, yo no puedo sacar su mitad. O sea, cuando ustedes tienen una fracción, lo que se tiene que realizar es tratar de reducir a lo más mínimo posible. Pero en este caso, no hay términos, o sea, no hay ningún número que dividido con cada uno de ellos no podemos simplificar, ¿no? En este caso, y como les estaba indicando, su mitad de dieciséis o dividir dieciséis entre dos, sí puedo sacar. Pero nueve entre dos, lo que se busca, jóvenes y señoritas, es que se debe de obtener un resultado, ¿no? Cuando ustedes dividen un número entero. O sea, de dividir, sí podemos, nueve entre dos, sí nos salen, ¿no? Pero en este caso nos salen decimales, ¿no? Para que ustedes puedan ir desarrollando, tienen que obtener, o sea, número entero. Entonces, por lo tanto, la solución queda acá nada más. Si se dan cuenta, hasta acá estamos viendo ya seis leyes, ¿no? Para lo cual, pues, yo les indicaba, hay que estar atentos y tomar en cuenta, ¿no? Y hasta incluso todavía continuamos. Parece que acá en esta parte no nos vamos a ir terminando para poder ya viendo otro tema, ¿no? Como vuelvo a repetirles, quizás no algunos han estado, este es el inicio, ¿no? De la clase y algunos que quizás por ex motivos ahí ingresa tarde. Yo les indicaba que no, bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la parte teórica, quizás con uno o dos ejercicios. Para poder entender mejor, ¿no? En este caso, vamos a ir la siguiente semana, voy a desarrollar ya puro ejercicios, ¿no? Para eso yo les indicaba que estar atentos y tomar en cuenta qué fórmula se va a ir utilizando, ¿no? Para la solución de cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. En este caso, ¿no? Quizás un poco recalcarles antes de continuar. Las fórmulas no necesariamente van a tener que utilizar quizás a una ley, me enseñaron, esa ley nomás voy a utilizar para la solución de los ejercicios, ¿no? Quizás en algunos ejercicios van a utilizar hasta dos o tres leyes. Que quiero decir, o sea, tres fórmulas van a tener que utilizar, quizás dos fórmulas. Eso va a depender de los ejercicios. Ya no vayan a decir, ah, tan solo me enseñé o me indicaron a la primera ley, ah, con esa ley nomás desarrollo. Quizás con la sexta ley no. Ya en los ejercicios podemos ya utilizar hasta dos o tres, cuatro, depende del ejercicio, o sea, utilizar las fórmulas para la solución, ¿no? Pues, en este caso, nuevamente recalcarles que ustedes deben de tomar en cuenta y ir apuntando nuestras fórmulas que son muy importantes. Aparte también, si la parte teórica, ¿no? O el tema que uno voy aprendiendo, quizás en el siguiente tema voy a ir utilizando, ¿no? O sea, siempre en la matemática no necesariamente ese tema lo estudié y ya no lo utilizo en los siguientes temas. No, en matemática vamos a tener que ir utilizando, ¿no? Las fórmulas, por más que no sea el tema, pues para ellos siempre es importante, ¿no? Aprender las fórmulas y practicarlas. Si nosotros no practicamos, no estamos aprendiendo así como la tabla de multiplicar, ¿no? Nos hemos aprendido, igual manera, cualquier fórmula debemos de practicar, ¿no? Y aprendernos. ¿Ahí para qué? Para defendernos y poder desarrollar, ¿no? Los ejercicios que se puedan ir presentando. Ahora sí, continuando, ¿no? Con la parte de exponente que nos dice, ¿no? Exponente en escalera. Como estamos viendo en este caso tenemos A, B, C, D, o sea, va subiendo, pues, ¿no? En este caso está como escalera que va subiendo. Eso de ahí, cuando ustedes tienen lo que voy encerrando, primer lugar, o sea, vamos a desarrollar de la parte superior que se tiene e ir bajando, ¿no? Y llegar hasta la última base, ¿no? Del inicio que se tiene. En este caso yo le he dado en forma general, ¿no? Decirles que va a ser igual a quien A, B, suponiendo que yo desarrollo C elevado a la D, me dé como resultado N, ¿no? Y nuevamente esto B a la N, nuevamente vamos a tener que desarrollar, pues, ¿no? Por eso se llama un exponente en escalera. Para poder entender mejor, ahí voy a explicarles, por ejemplo, acá en este ejemplo, no necesariamente voy a usar esta fórmula, voy a tener que utilizar una fórmula que ya hemos ido aprendiendo, ¿no? Para ello, que tenemos acá en el ejemplo lo siguiente, 25 elevado al cuadrado, elevado a la 3 y elevado a la 0. Como les decía, primero se va desarrollando, ¿no? La parte, o sea, desde la parte superior, ¿qué quiere decir? Vamos a tener base 3 y el exponente 0, o sea, 3 elevado a la 0. Eso de ahí vamos a desarrollar y lo que está 25 al cuadrado, vamos a volver a escribir. Acá tengo 25 al cuadrado. Ahora, 3 a la 0, hemos visto una fórmula, ¿no? Que decía el exponente negativo, el exponente 0, disculpen, exponente 0, que indicaba que la base debe de ser diferente de 0. Y si estamos observando, la base es 3, es diferente de 0, y eso nos sale como resultado, ¿cuánto? 1. Acá está, el resultado 1. Nuevamente, no vamos a volver a utilizar 2 elevado a la 1. ¿Qué quiere decir? Como nos dice 1 exponente, quiere decir que esta base una sola vez vamos a tener que escribir. Y vamos a obtener 25 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Es que una sola vez se está escribiendo el número 2. Ahora, 25 al cuadrado es el último desarrollo que vamos a hacer, ¿no? En este caso quiere decir 25 por 25. Multiplicamos, 25 por 25 sale 625. Si se dan cuenta, ¿no? Hemos ido de la parte superior desarrollando y hemos llegado hasta el último, en este caso que nos ha salido 625. De esa manera se va desarrollando exponente en escalera, ¿no? Y también, incluso, si se dan cuenta, hemos utilizado una fórmula que ya hemos aprendido, ¿no? Que ya hemos visto en el lama anterior. El exponente 0. Por eso yo les explicaba, ¿no? Incluso acá, antes de que explique quizás esta parte, ¿no? De la teoría o la fórmula del exponente en escalera, yo les indicaba, ¿no? Que se utilizan fórmulas de las anteriores o quizás dos fórmulas, tres fórmulas pendientes, ¿no? Y si se dan cuenta, en este ejemplo, hemos utilizado una fórmula anterior. Continuamos. 8. Exponente fraccionario. Acá tenemos x elevado a entre b. Cuando ustedes tienen una fracción, ¿no? Como exponente, lo que se va a realizar es llevar, ¿no? En índice y también, en este caso, en radical, pues, ¿no? Oye, vamos, ¿y eso es igual a quién? En este caso, lo que está... Ustedes tienen que saber cuál es numerador y denominador en una fracción, ¿no? Numerador es la parte a y denominador es lo que es la b. Ese denominador sí ha ido en el índice. O sea, tenemos la raíz de b, ¿de quién? De x elevado a la a, ¿no? Lo que estaba en el numerador sí ha ido como exponente. Viendo en el ejemplo, tenemos lo siguiente, 37 elevado a quién? A las 2 quintos. ¿Cómo desarrollo? Va a ser igual a quién? En este caso, tenemos el índice, ¿no? 5, o sea, la raíz quinta de 37 elevado al cuadrado. ¿No? Es una manera tan solo de expresarlo. En este caso, el exponente es fraccionario. Se quiere decir llevar en una raíz. Tanto lo que es el numerador y lo que es la parte del denominador. Hay que tener en cuenta. Ahora sí, vamos a ver lo que es la radicación. Es la operación inversa de la potenciación, ¿no? Que busca la raíz de la cantidad subradical. Y estamos viendo, ¿no? A continuación, las partes que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá el índice de la raíz, ¿quién es? La letra N. ¿Quién más? Ese símbolo, ¿no? Que se ve la raíz, es el símbolo matemático de la radicación que se llama radical. ¿De quién más vamos a saber, no? ¿Cómo se llama? En este caso, la letra A es el radicando. Y finalmente, la letra B es la raíz, ¿no? O el resultado que se va a obtener. Ahí están, ¿no? Las partes de una radicación. A continuación, vamos a ver también fórmulas, ¿no? Que son muy importantes conocerlas. Por ejemplo, esta es la primera. Ya hemos visto la raíz de una potencia. Nuestra anterior fórmula decía un exponente fraccionario. Este representaba lo contrario, ¿no? Que teníamos en este caso el exponente fracción. Y convertíamos en radical, ¿no? Y acá es lo contrario. Ya primero está la raíz. O sea, tenemos la raíz enésima de quién? De X elevado a la N. Eso va a ser igual a quién? Ponemos X, el exponente se va al numerador. Todo lo dividimos. Del índice N se va a ir al denominador. Y se convierte en una fracción el exponente. ¿No? También sí es útil porque hay algunos ejercicios que quizás vamos a tener que llevar, ¿no? De una u otra manera para poder desarrollarlo. ¿No? Por eso es importante que nosotros estamos viendo esa parte, ¿no? De la solución. Por ejemplo, a continuación tenemos el ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de quién? De X elevado a la 18. S es igual a quién? A X. Este 18 se va al numerador. Dividido entre 3. Y 18 entre 3 sí podemos desarrollar que sería X elevado a la 6. Y va quedando ahí nada más la solución porque X es una variable y no puedo ya continuar desarrollando, ¿no? Vemos otro producto de radicales homogéneos. Como su nombre indica, ¿no? O sea, producto quiere decir multiplicación. Radicales homogéneos quieren indicar que sus índices van a tener que ser iguales. Por ejemplo, acá tengo la raíz enésima y la raíz enésima. No interesa dentro de la raíz cualquier led o cualquier número puede estar multiplicando. Acá tenemos la raíz enésima de X multiplicada por la raíz enésima de Y. ¿Ese es igual a quién? ¿A la raíz enésima de quién? O sea, en otras palabras estoy indicando que se convierte en una sola raíz. Y lo que está dentro de esa raíz se multiplica. X por Y. ¿No? Y para poder entender mejor vamos a ver a continuación el ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de 2 multiplicado por la raíz cúbica de 3. Vamos a considerar un solo radical. Lo que sería la raíz cúbica de quién? De 2 por 3. Y vamos a continuar todavía porque yo puedo multiplicar de 2 por 3. ¿Cuánto es eso? 6. Tengo la raíz cúbica de 6. Si en caso por ahí puedo desarrollar quizás o encontrar su raíz cúbica, lo desarrollo. En este caso, o sea, me refiero a un número entero, ¿no? Para la solución. Pero en este caso me va a salir en decimales y yo lo dejo ahí nada más. Continuando. Lo cociente de radicales homogéneos. En este caso es una división, ¿no? Y estamos observando los índices son también iguales. Se convierte en un solo índice, ¿no? O sea, la raíz enésima de x dividido entre la raíz enésima de y, igual a quién? La raíz enésima de quién? De x entre y. A continuación vemos el ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de 16 dividida entre la raíz cúbica de 2. ¿Qué hago? Voy a convertir un solo raíz. Ahí está la raíz cúbica de quién? De 16 entre 2. Este 16 entre 2 se puede ir continuando a dividir todavía y esa es igual la raíz cúbica de quién? De 8. Porque 16 entre 2 es 8. Para lo cual, en este caso, vamos a encontrar su raíz cúbica todavía. Sí tiene la raíz cúbica. O sea, en otras palabras, lo que estoy haciendo es llevar, ¿no? O sea, 2 al cubo quiere decir que es 8. No estoy llevando a la forma, ¿para qué? Al cubo. Para poder simplificar. ¿Por qué? Se simplifica ahí. O sea, 3 y 3 se simplifican. Este 3, con este 3 se simplifican, ¿no? Y me va quedando el número 2. En otras palabras, lo que estoy haciendo es esto, jóvenes y señoritos, ¿no? Yo aprendí una fórmula que decía lo siguiente. Ponía la base 2 de este exponente que era, se iba al numerador y del índice se va al denominador. ¿Qué es lo que hago? Sería 2. Ahora 3 entre 3 es 1. ¿Y cuánto es, pues, 2 al cuadrado y de 2 a la 1? Es 2. ¿No? Para no estar desarrollando todo este procedimiento, lo único que pueden realizar es simplificar, ¿no? Como son mismos números, se simplifica y te va quedando tan solo el número 2. Es una manera también, ¿no? De poder expresar. Como se dan cuenta, de esta parte yo puedo ir llevando ya uno, utilizando otra fórmula, ¿no? Que ya hemos ido ya viendo en la anterior. 4. Potencia de un radical. Tenemos la raíz enésima de x a la m, todo elevado a la p. Eso va a ser igual a quién? A la raíz enésima de quién? De x a la m multiplicado por p. ¿No? Vamos a ver a continuación el ejemplo. Tenemos 4, en este caso, ¿no? La raíz cuarta de x al cuadrado, todo elevado a la 10. ¿Qué hago luego? Voy a poner la raíz cuarta de quién? De x elevado a la 2 por 10. O sea, este 2 con el 10 se multiplica. Voy a tener a continuación la raíz cuarta de quién? De x elevado a la 20. Porque 2 por 10 es 20. Esto de acá, por ejemplo, el 4 y el 20 se pueden todavía continuando, ¿no? Puedo ir llevando en una fracción. O sea, x elevado aquí en 20 entre 4. Eso de ahí se puede dividir, que sería x a la quinta. Finalmente, ya para concluir, ¿no? Ya en la siguiente clase estaremos viendo algunos ejercicios. Finalmente, ya observar, ¿no? La última fórmula, radical de radical. Quiere decir que va a haber una multiplicación, ¿no? La raíz enésima, la raíz de m, la raíz cuadrada de x. ¿Eso es igual a quién? Vamos a multiplicar todos los índices. O sea, n por m por 2. Pero ustedes quizás dirán, pero acá no está escrito. No hay ningún valor. Nunca olvidarnos que ahí está escrito el número 2. ¿Ya? Por eso acaba apareciendo el número 2. Y todo eso es la raíz de x. Vemos ahí a continuación el ejemplo que nos está indicando, ¿no? Lo siguiente. Un momentito. ¿No? Que estamos viendo ahí raíz cúbica, ¿no? La raíz cuarta, raíz cúbica. ¿De quién? De 5. Especiales se multiplican 3 por 4 por 3. O sea, todos los índices se multiplican y tenemos dentro de ahí el número 5. Multiplicando 3 por 4 por 3, sale 36. O sea, la raíz, 36, ¿saba de quién? De 5. Y va quedando ahí nada más. Ya, si tienen cualquier duda, quizás quieren ir avanzando, ¿no? Para la solución de los módulos, pueden ir consultando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya, cualquier duda pueden ir comunicándose o escribiéndonos, ¿no? A mi número personal. Y para ello, pues, nosotros los tutores estamos para apoyarles. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesora. De nada, hasta luego. Gracias, Míl. Hasta luego, profesora.